bienvenidos todos a un nuevo vídeo de genshin impact soy mafioso y hoy estoy más serio que de costumbre porque me gustaría hablar de un tema que afecta a toda la comunidad ha borrado los vídeos los estoy buscando y no están por ninguna parte ha borrado los vídeos no entiendo muy bien el motivo pero el canal de madgestic que ahora os lo presento si no lo conocéis va a ser cerrado por mi joyo aparentemente lo primero es contar un poco del contexto de lo que ha ocurrido ok madgestic es un canal inglés bueno de hecho él es de australia pero es asiático y todos nos hemos basado es uno grande de la comunidad 251 suscriptores es alguien grande de la comunidad bastante relevante que sube vídeos de todo tipo para tratar de ayudar a sobre todo los free to play o eso es lo que él dice principalmente subiendo leaks ok esto es como la guerra de los leaks parte 8 ya directamente la cosa es que se la juega demasiado en sus vídeos habla de cosas que van a venir de hecho creo que ha borrado literalmente todos los vídeos relacionados con leaks o sea todos los ha tirado fuera en plan esto era no pero esto es así sí sí o sea ha borrado todo lo que hablaban de de leaks y demás cosas o sea literalmente todo 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 hostias que fuerte vale ya sé lo que ha pasado aquí así que tenemos re re update al respecto pero bueno bueno aquí está por ejemplo lo de las alas que del kfc que un montón de gente lo habla a ver madgestic básicamente su canal se basaba en leaks hacía guías de otras cosas composiciones de equipo gachas como cualquier youtuber a fin de cuentas de genshin impact subía entre uno y tres vídeos al día hablando de un montón de temas y hablaba de futuro contenido y un montón de temas al respecto y yo no te estoy posicionando ni a favor ni en contra te estoy exponiendo la situación que nos hemos encontrado hace un par de días que mi hijo bueno no es mi hijo yo un canal ruso en ruso ha pedido un montón de vídeos de madgestic en una cantidad increíble increíble y le quería bueno le quería no sea literalmente le decían te cerramos el canal vale por aquí sí que está vale por aquí sí que está o sea sube un montón de cosas y tal y esto es lo que él subió vale del channel update de los cambios que va a hacer dentro de del canal por el tema que se lo van a cerrar si buscamos ahora mismo el vídeo pues te dirá que el vídeo si existe vale perfecto o sea si pinchas desde aquí se aparece no entiendo no entiendo nada pero bueno aquí aparece como le han puesto un montón de copy strikes directamente aquí está todo y la cosa es que él lo que muestra en el traductor lo que le dicen por lo que el vídeo tiene que ser cerrado es por contenido clickbait aquí están todos los vídeos y te dice quitado por mi joyo pero todo en ruso lo cual da bastante mal rollo todos estos vídeos están fuera literalmente todo se los ha quitado y aquí están las fechas de cuando caducan es una locura o sea no te estoy igual o sea te digo no te estoy posicionando a favor ni en contra simplemente te estoy exponiendo los datos y aquí están las cosas que le ponen en ruso curiosamente en este vídeo el autor habla de cosas de información obtenida por mentirosos por ladrones por embaucadores así que habla de armas y personajes que aún no han sido anunciados por ejemplo de la rareza y de los stats él nunca enseñó ningún tipo de foto al respecto lo cual está bien porque el contenido está protegido o sea si tú enseñas una foto de un personaje que no existe tienen todo el derecho del mundo a quitarte el vídeo porque es contenido intelectual protegido suyo o sea ellos lo han creado y aquí por ejemplo dice este vídeo tiene clickbait en el título y tiene una una escena de splash de estas de animación y guau o sea me parece muy fuerte que admitan como entiendo el tema de leak pero entiendo es o sea no entiendo esto como pueden cerrarte un vídeo porque sea clickbait esto tiene ningún sentido lo que me escama más al respecto realmente es que dentro de genshin impact oficial tienes las normas y quieres ser creador de contenido vale te dicen te damos ciertas proto gemas si quieres participar esto es completamente voluntario rellena el formulario y te dicen eso de no queremos leaks no queremos ningún tipo de contenido así bueno de hecho solamente te dicen no queremos list o sea tú puedes hablar bien o mal de un producto entiendo yo que estamos en derecho de poder hablar bien o mal de las acciones y de genshin impact no o sea eso es la libertad de expresión entiendo que no quieran que enseñes leaks o sea lo puedo comprender a la perfección o sea esto lo hemos hablado un montón de temas al respecto y es contenido suyo ya estés más o menos a favor del tema leaks a lo que voy es que si quieres ser creador de contenido te abren la puerta y te dicen si lo quieres que por cierto yo no lo soy si lo quieres pasa por aquí tienes que hacer estas normas pero qué pasa si no lo eres si no lo eres también tienes que ceñirte a sus normas o sea una persona no puede coger y hablar al respecto de lo que quiera en una plataforma llamada youtube llamada billy billy llamada tweets si no eres creador de contenido oficial del genshin impact o sea hasta dónde está el poder de genshin impact y eso es lo principal que quiero tratar en este vídeo ya que vale entiendo entiendo que te cierren los vídeos si haces algún tipo de leak al respecto si si enseñas algo pero no me parece correcto que puedas o sea que no puedas ni hablar no puedas ni hablar sobre las cosas que no puedas opinar literalmente yo tengo miedo de hacer este vídeo y que me den un toque desde mi joyo en plan de oye este vídeo no lo puedes hacer estás hablando mal sobre nosotros me parecería muy fuerte al respecto porque considero que estamos ante un abuso de poder muy claro en este caso yo lo he dicho un montón de veces o sea cuando cerraron el canal a evan pues enseñaba fotos pero le cerraron el canal por uno donde no enseñaba fotos y yo hablé con evan y le dije tío en realidad te lo mereces sabes desde el punto de vista desde mi joyo te lo mereces has enseñado fotos anteriormente entiendo que te cierren el canal pero no entiendo que te lo cierren con la excusa que te han dado y con el último vídeo donde solamente estás hablando hablar es suponer suponer que yo sepa lo podemos hacer todos o sea mi joyo siempre ha seguido una cultura de lo que hablas es cierto entonces como no ponen un filtro a las betas ha dado la casualidad que al principio lo iban dejando pasar pero todo lo que se decía se hablaba se rumoreaba todo era cierto acordaros cuando utao que decían va a venir un personaje que es estilo fantasma que atraviesa y la gente decía que dices cómo es posible fue cierto va a venir un personaje que tiene un toque de flamenco que va a ser muy fuerte y que va a hacer una última y potente que dices ahora se llama eula todo lo que se rumoreaba ha acabado en cierto porque literalmente no hay suposiciones aquí y empezaron la gente a jugar con ese vacío legal y hacer los leaks diciendo su posición que pasa que mi joyo se ha cansado y lo entiendo pero lo que no puedes hacer ni a madgestic ni a evan ni a quien sea es cerrarle un canal o un vídeo por un motivo incoherente y este es al punto al que voy no puedes o sea mi canal mañana puede ser cerrado porque se les cruce a esta empresa vale a esta empresa y lleguen y digan es que hablas de contenido clickbait es que aquí has dicho no sé qué y por cualquier cosa y lo van a mirar sin ningún tipo de justificación si es cierto o no y es cierto o no va a dar igual te lo van a cerrar o sea tienen todo el poder sobre ti y esto es increíble porque guau yo trabajo para youtube vale o sea yo estoy trabajando para youtube y no defienden a tus trabajadores o sea te culpan a ti directamente y luego preguntan pero te culpan a ti y esto ya fuera mi joyo se me ha pasado a mí con copyrights de música un montón de veces yo siempre pongo la misma canción al final que es cartoon on and on pero la versión sin copyright que está subida por non copyright music y tiene todos los derechos al respecto y me han tratado de cerrar tres vídeos hablando sobre la misma canción tres vídeos muy fuerte y yo lo reclamo y me dicen lo siento pero ellos tienen o sea la compañía que no es suyo el vídeo me lo pide me dice lo siento pero tienen las de ganar porque es que estás utilizando su música y es como no no estoy usando su música este es el abuso de poder que estamos viendo en youtube de hecho tenemos otro caso al respecto que es el de tieso y eso en tweets enseñó fotos vale aunque sea un momento pero lo enseñó enseñó fotos enseñó contenido de league porque enseñó si mal no recuerdo los artefactos que a día de hoy ya conocemos dentro de inazuma todo lo que va a venir y demás qué pasó y yo creo vaya que hablaron a soporte en tweets en plan de queremos cerrarle el canal a esta persona a ponerle un strike para darle un toque de aversión de 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 en plan de esto no lo puedes hacer y tweets yo creo que dijo a mí que me cuentas o sea a mí me da igual no es mi problema o sea cortarlo vosotros así que tieso compañero ha sido baneado del discord de de genshin impact bravo lo entiendo me parece bien me parece un 50 50 perfecto y maravilloso tieso jugó un poco fuera de las normas le banearon vale lo entiendo pero puedes banearle en tus redes no puedes ir a sus redes y banearle desde donde te dé la gana igual que supuestamente dicen que para ser creador de contenido te revisan el discord o los grupos de whatsapp o los grupos o los grupos de telegram eso es invasión de la propiedad mi grupo de discord es mío es como si vienes a mi casa a ver lo que hago o sea no puedes hacer esas cosas y eso sí que está penado por ley qué ocurre en el que youtube te da siempre las de ganar a las empresas y no defiende a sus trabajadores y eso es el tema que realmente da miedo al respecto porque cierran un canal por listal ok vale ok pero qué pasa con canales pues eso por ejemplo tieso tieso hasta por aquel entonces no estaba haciendo leaks o apenas o hablaba de suposiciones y ya te tienen en el punto de mira y te tienen enfilado y en el caso de tieso pues a ver con respeto compañero con respeto te quiero muchísimo pues entiendo yo que si le cierran un canal de 33.4 suscriptores y un promedio de visitas menor al de madgestic pues joder es una putada pero no es tu vida pero cerrar un canal de 251.000 suscriptores que es tu trabajo que es tu medio de vida con más de 100.000 visitas sin ningún tipo de explicación y que lo pueda hacer cuando sea me parece un poco fuerte entiendo que te den toques entiendo que si sigues con leaks tal pero hemos llegado al punto que a ra a evan y a madgestic por solo suponer y hablar sin enseñar fotos le han cerrado el canal wow o sea pues al canal no un vídeo lo que sea pero esa es la parte que a mí me escama yo no quiero leaks yo soy el primero que no quiere leaks pero tampoco quiero vivir con miedo de hacer un contenido y que lo disfrute yo ya está simplemente por subirlo y hablando de mi canal y hablando de mis vídeos hace relativamente poco he empezado a subir lo de The Legend of Neverland que son este vídeo de aquí y este vídeo de aquí y un montón de gente me está diciendo cuidado porque mi joyo te va a banear y hostia o sea literalmente tengo hasta miedo entiendo o sea entiendo que pueda ser una copia de Genshin Impact pero por eso no lo puedo subir o sea no puedo hablar mal del juego no puedo hacer lo que a mí me apetezca o sea he firmado un contrato sin ser creador de contenido con mi joyo de toda la vida y si mañana me da por subir Pokémon Unite que lo voy a hacer entonces mi joyo va a decir oye no estás subiendo Genshin Impact o sea creo que no es así y si yo quiero subir un juego que se parezca a... me parezca bien o me parezca mal yo quiero subir un contenido que me parezca similar a Genshin Impact joder lo voy a subir y nadie me va a decir que no espero espero porque o sea tenemos libertad de expresión y si algún día este vídeo o este me lo banean por derechos en mi joyo ahí es cuando va a ser aún más peligroso todavía pero la cosa va más allá y es que creadores de contenido también grandes como Pakinov pues también existe un poco este miedo porque wow hables de leaks o no pero realmente está tu puesto en juego está tu medio de trabajo en juego Pakinov hace leaks mínimos que yo sepa al respecto yo he dejado hace un montón de tiempo hablar de leaks hago suposiciones que literalmente os lo juro por mi vida no sé si son leaks porque no veo leaks o sea cuando hablo del elemento dentro diciendo que lo van a dar gratis en un vídeo que tengo aquí de Sayu que cuando la van a dar gratis y demás historias no tengo ni idea o sea literalmente no tengo ni idea de cuánto va a estar o no de lo del aniversario no tengo ni idea son suposiciones esto es un fanart de hecho o sea enseño hasta la persona no tengo ni idea de si es o no y lo mismo pasa con estos canales también grandes que o sea la mínima que haces por ejemplo Pakinov siempre hace el hablemos de un personaje y habla del personaje sin tener los datos reales ni nada al respecto y es como wow o sea no puedes ni hablar de personajes que van a aparecer hasta que aparezcan y es muy fuerte y muy duro y muy turbio este tema a lo que voy con todo esto en general es hasta dónde puede mi joyo tirar y estirar leaks entiendo que los banen sobre todo si enseñas algún tipo de foto link incluso vídeo evidentemente al respecto pero si haces suposiciones sobre lo que sea por qué no las vas a poder hacer o sea hay mucha gente que se lo ha tomado muy a coña y dice vamos a suponer no sé qué y te está hablando de leaks en tu cara lo entiendo que esto pueda sentar mal vale o sea ok pero yo pregunto no es más fácil ir donde está la fuente o sea que es mejor estar limpiando siempre el río o irte a la fuente y ver que está ensuciando el río creo que es mejor hacerlo primero y el problema está en que hoy estamos a día 14 vale este vídeo está grabado el día 14 seguramente lo suba hoy pero el día 14 estoy hablando de esto y cuál es el tema que el lunes que viene dos días o tres días antes de Inazuma van a aparecer todos 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 los links de la 2.1 y sabéis por qué porque va a estar la beta abierta disponible a partir de ese día en la 2.1 una beta abierta pública para todo el mundo que hayan decidido coger estar abierta podrán coger toda la información posible o sea no me parece bien que la gente haga esto pero tampoco me parece bien que lo dejen tan abierto en plan juégatela juégatela o sea en plan yo te lo doy pero tú ya haz lo que veas y lo más fuerte es que el contenido aquí está siendo baneado en youtube pero en bilibili que es la plataforma china no tanto por qué es esto no lo sé eso a mí me escama un montón no me voy a meter en esos temas porque no me interesa y las conclusiones para mí al respecto con todo esto es que tengo real miedo o sea el día de mañana se les cruza entre ceja y ceja porque he hecho un vídeo de lo que sea de una suposición de un banner de lo que a mí me dé la gana porque yo tengo mis tablas mis estudios y son simplemente por las risas que luego es cierto algunas cosas pues bien que otras no pues no lo sé o sea no miro leaks tiro de suposiciones alguna cosa me como porque o sea están en twitter están en instagram están en tiktok y te las pasan todos de golpe y porrazo y todas las ves pero trato de hacerme un poco el ciego y no hacer nada al respecto en mis vídeos en mis directos y tal lo prohíbo o sea no quiero hablar de personajes me lleváis hablando de gorou a saber cuánto y yo estaba ya mosquadísimo al respecto porque no quería saber quién era pero de verdad tengo miedo la facilidad que pueden literalmente acabar con tu trabajo de manera injustificada si te lo puedes merecer si haces ciertas cosas mal pero wow o sea literalmente el motivo del último vídeo de evan y el último vídeo de majestic y decirte es clickbait o supones al respecto o enseña si no es cierto es deleznable como menos evan de hecho recurrió con abogados y ahí es cuando se achantaron pero que youtube debe entrada todo el beneficio a las empresas es cobarde es muy cobarde por su parte y están cuidando cero a sus trabajadores el día de mañana youtube ya está cayendo o sea hay poca gente que de verdad haga vídeos vídeos para youtube y no resubidos de tweets pero el día de mañana aparecerá otra plataforma llámala como quieras y si dan mejores atenciones y tratan de mediar más antes de culpar al creador de contenido será mucho mejor o sea os juro por mi vida que a mí me han reclamado vídeos hasta gente que no tengo ni idea de quién es y ha pedido mi vídeo y ha dicho que era suyo y ha sido como no no es tuyo de quitarte todo un vídeo de una hora de un directo por tres segundos de una alerta y decir vídeo quitado porque la canción es mía y todo el dinero que reciba de toda esa hora de vídeos mía es es insultante pero bueno que os voy a contar que no sepáis si seguís un poco a PewDiePie y tal o sea sabéis que estas cosas pasan en los canales más grandes incluso y el trato que tiene youtube cada día es más triste y más ridículo y más vergonzoso mi joyo mal por extraponer esta fuerza o sea están abusando de poder de manera muy grande leaks no vale ok leaks no pero si tampoco están enseñando nada no tienes por qué tener esta capacidad y youtube se la está dando recurras con abogados y entonces youtube se echa para atrás a mí me han quitado vídeos durante horas y luego me han dicho no ya el dinero que has perdido de aquí pues dinero que has perdido lo siento no haber utilizado esa música y es como perdóname es la misma música que llevo utilizando mis dos años y medio que llevo en youtube creo que podría hacerla siempre igual pues no ya es dinero que yo he perdido la empresa no tiene ningún tipo de contraprestación ni te indemnizan ni la banean ni le dan un aviso ni nada simplemente reciben las críticas youtube coge actúa y prefiero curarse en salud esto me recuerda igual que el caso de Johnny Depp cuando le denunciaron ni todo el mundo se le echó encima porque era un maltratador y todas las veces se ha demostrado que no pero él ya se ha llevado toda la culpa directamente y es algo muy feo que cada vez se ve más en las redes sociales como culpan a uno y no puedes hacer nada al respecto no puedes defenderte porque es todo tu culpa y ya está así que aunque no me conozca para nada en absoluto pero muchísimo apoyo de mi parte para Majestic y para todo aquel creador de contenido que esté sufriendo algún tipo de todo esto de manera inmerecida ojo cuidado de manera inmerecida y que te cierran un vídeo por el motivo absurdo que sea o sea si a Majestic le hubieran dicho en el título lo que sea esto es contenido intelectual tal y cual lo entiendo pero coger y decirte este contenido es clickbait o sea estamos en youtube es cosas la gente como se llamaba este tío aquí tenemos el claro ejemplo por ejemplo de mort o sea yo que sé o sea una risa y te quitas algo de ropa o sea estas cosas se permiten en youtube no sé o sea los típicos de gonsexual o sea estas cosas tal esto no es clickbait vale o sea mira ves o sea con la novia tal o sea deleznable o sea ridículo vergonzoso y esto sí que debería estar completamente fuera de lugar completamente o sea completamente sin sentido fuera de lugar insultante denigrante para las mujeres hasta un punto que es como o sea no lo entiendo y este es un ejemplo que me ha venido a la mente como otros tantísimos ejemplos de gente que hace cosas horribles me acuerdo de un un streamer que dejó que su novia se congelara de frío por una puesta en o sea es que me da vergüenza o sea sinceramente me da vergüenza esas cosas no me acuerdo ni quién era pero fue viral y como creador de contenido que está en esa plataforma me da asco y me da vergüenza así que chicos no os distraigo más tiempo solamente quería exponer los hechos porque me parece algo muy notorio y la crítica va para el abuso de poder de mi joyo mal porque no cierran la fuente de datos principal que está hacer la beta abierta y ahí van obrando como buenamente quieren y youtube le da esta fuerza de poder a quien le apetece me parece muy triste así que bueno hasta aquí todo lo que tenía que contar chicos si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más noticias contenido y demás hostias de Genshin Impact buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo